El siguiente video abarca el proyecto modular 4, que consiste en el diseño y construcción de un reactor de lecho empacado con recirculación para la producción de biodiesel a partir de grasas de desecho. El proyecto fue realizado por Ramírez Enrique Fres Gómez y Rubén Arturo Salazar Morales, con asesoría de el Dr. Juan Pablo Sandoval García y la Dra. Rosa O. Hernández Montelongo. El proyecto cuenta con un objetivo principal, el cual es diseñar y construir un reactor continuo de lecho empacado con recirculación para la producción de biodiesel usando un programa de diseño en 3D para optimizar la alimentación, limpieza y medición de la conversión en el proceso de esterificación. Además, se cuentan con otros 5 objetivos, los cuales son estudiar el proceso de esterificación de aceites y grasas de desecho en un reactor continuo de lecho empacado con recirculación para determinar las oportunidades de mejora en el diseño que vamos a proponer. Además, se dimensionará el reactor a escala laboratorio calculando la relación diámetro-altura para seleccionar los equipos y sensores que formarán parte del sistema. Además, se pretende elaborar una proyección isométrica del reactor mediante un programa de dibujo 3D con las especificaciones previamente determinadas para obtener los planos de construcción. Además, se adquirirán los componentes mediante proveedores especializados en equipos de procesos químicos para la construcción del reactor. Y por último, se construirá e instalará el reactor dentro del laboratorio de reactores para la realización de experimentos y prácticas de laboratorio dentro de las instalaciones de QCI. Como justificación, se propone el reciclaje de los desechos de trampas de graso de restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara mediante la esterificación de los ácidos grasos libres. Para tal efecto, se propone que la reacción de esterificación se lleve a cabo en un reactor de lecho empacado con recirculación continuo. Finalmente, se pretende diseñar y dimensionar el equipo a base de los flujos calculados mediante el uso del modelo cinético de la esterificación de los aceites y las grasas de desecho. Como parte de la metodología, se tienen tres etapas. En la etapa número 1, de febrero a mayo de 2018, se realizó el diseño por computadora, así como los planos de construcción del reactor. En la etapa intermedia 1.5, de junio a agosto de 2018, se realizó la maquilación del reactor y la base del reactor, así como una cotización y compra del instrumental fantante para la reconstrucción del reactor. En la etapa número 2, de octubre a diciembre de 2018, se construyó el reactor mismo. En la etapa número 3, de diciembre de 2018 a febrero de 2019, se realizaron corridas en el reactor. Cabe mencionar que esto fue hecho solo por estudiantes de posgrado. La factibilidad está directamente relacionada con la sustentabilidad, por lo cual se analizaron los aspectos económico, técnico, medioambiental y social. En la parte económica, el proyecto está financiado directamente por el laboratorio de control de ingeniería química en el Centro Universitario de Ciencias de Exactas e Ingenierías, a cargo del doctor Juan Pablo Sandoval García, por lo cual todos los gastos de los materiales han sido cubiertos en su totalidad. Se utilizó el instrumental ya disponible en el laboratorio, por lo que no fue necesario comprar todos los equipos. En el aspecto técnico medioambiental, el proyecto puede ser escalado de nivel laboratorio a planta piloto, después de haber presentado resultados positivos con respecto al nivel de conversión de este tipo de reactor. Los establecimientos que cuentan con una trampa de aceite evitan que al menos 16 de estos 56 litros se vayan al drenaje y se puedan reciclar. Esto beneficia directamente a la zona metropolitana de Guadalajara, pues estos desechos, en lugar de ser vertidos directamente al alcantarillado, pueden ser convertidos en un producto de mayor valor agregado, evitando la contaminación de fluentes en esta zona con grasas, las cuales son altamente contaminantes si llegan a mantos friáticos o grandes cuerpos de agua. En el aspecto social, se consideraron las políticas públicas mexicanas con respecto a la venta de biodiesel. En México, el precio de biodiesel va desde 15 hasta 18.5 pesos por litro, que en comparación con el precio del diésel actual, que es de 20.74 pesos, las personas estarían motivadas a utilizar este tipo de combustible y que no solo ahorrará dinero, sino también ayudará al medioambiente. El marco teórico presenta los fundamentos básicos del proyecto. El biodiesel es una mezcla de alquilésteres de ácidos grasos de aceites vegetales o grasos animales. Entre sus ventajas es que es una energía verde, que además no contiene azufre, y reduce la emisión de CO2 en un 80%, además que alarga la vida útil de los motores. Entre sus desventajas están los altos puntos de fluidez y de nube, además que su poder calórico está por debajo del diésel de petróleo. En el reactor se llevará una esterificación de ácidos grasos libres, que es una reacción orgánica para sintetizar un éster mediante un ácido carboxílico y un alcohol. La reacción depende directamente de la temperatura, la relación molar, la materia prima y el catalizador utilizado. Las materias primas necesarias para llevar a cabo la reacción son Una mezcla de aceite de canola comercial y ácido graso libre proveniente de cebo de res. Esta mezcla debe contener entre 45 y 50% de ácidos grasos libres. También se necesita un catalizador. En este caso, resina de intercambio iónico puro light CT275 seca. Y por último, se necesita metanol industrial, pochteca, con 0.03% en peso en agua. Para la configuración del reactor se tomaron tres principales factores. El primero, la temperatura, que tiene un efecto positivo sobre la velocidad de reacción. Es por eso que los materiales utilizados serán teflón y vidrio. Además, que se utilizará un baño térmico de 58 grados centígrados. El segundo factor es la relación que se tiene con los reactivos. Ya que tiene un efecto considerable en la operación del reactor. Es por eso que la relación molar es en exceso a favor del metanol. Y el tercer factor es el aumento en el flujo de alimentación. Que disminuye el tiempo de residencia y la conversión de ácidos grasos libres. Es por eso que se utilizan dos bombas. Una dosificadora de metanol y una bomba peristáltica para la recirculación y la alimentación de grasa. A continuación se presentan los resultados obtenidos del proyecto. El primer resultado es la determinación de ácidos grasos libres en muestras de grasos de desecho. En el cual se tomaron tres muestras y se obtuvo un promedio de 47.46% de ácidos grasos libres. En el cual, de acuerdo a la norma AOCS, Official Method City Treaty 3 for Sampling Analysis of Commercial Fats and Oils, está en el rango de 45 a 55% de ácidos grasos libres para llevar a cabo la transesterificación. Como segundo resultado, se obtuvo el redimensionamiento del reactor. Este reactor se diseñó en base a investigaciones anteriores y con el volumen requerido de 331.3 mililitros, el doble del que actualmente estaba implementado, se dimensionó la nueva propuesta. Al inicio, se tomó como referencia mantener la proporción diámetro largo de un octavo. Para ello, era necesario un diámetro interno de 4.2 centímetros. Sin embargo, nuestro proveedor manejaba espesores muy gruesos para diámetros nominales mayores a 4 centímetros. Esto afectaría el control de la temperatura debido a que se planeaba implementar una chaqueta para mantener el sistema a 60 grados centígrados. Así que se decidió mantener el mismo diámetro para disminuir las resistencias y lograr una mejor transferencia de calor. El nuevo diámetro del reactor se aproximó a 2.5 centímetros, que es la medida nominal que utiliza el fabricante. Finalmente, se obtuvo un largo de 67.5 centímetros y un diámetro con la chaqueta de 4.1 centímetros. La tercera parte de los resultados se encuentra el instrumental diseñado en 3D. Por la parte izquierda, se puede ver el tubo condensador de vidrio utilizado para evitar la evaporación del metanol del sistema. Mientras que por la parte derecha, se encuentra la bomba peristáltica de recirculación. La función principal de esta bomba es recircular la mezcla de metanol y grasa que reacciona el reactor. Continuando por la parte izquierda, se puede ver la bomba de alimentación de metanol. La bomba DCC es la perfecta solución para alimentar metanol al reactor, ya que la bomba ofrece modos de funcionamiento de control manual y por pulsos. Mientras que por la parte derecha, se puede ver el conductímetro George Fisher Signet, además de su pantalla. Ambos son utilizados para medir la conversión indirecta de los ácidos grasos libres. Como instrumentos finales, se modelaron una pera de decantación de vidrio de 500.000 litros que se eligió como instrumento debido a que el producto del reactor se separa en una fase acuosa y una fase oleosa. Que es sencillo obtener la fase de interés como producto final por ese tipo de separación, en este caso, el biodiesel. También se modeló una bomba de alimentación syringe, modelo NE1000. La función principal de esta bomba es alimentar continuamente la cantidad adecuada de grasa en la etapa continua de esterificación. Este producto contiene una jeringa con una capacidad de 50 mililitros, la cual es alimentada con grasa en estado líquido a aproximadamente 55 grados centígrados. Y alrededor se coloca una chaqueta que mantiene la temperatura y así el estado líquido de la grasa. Finalmente, todo el instrumental y el reactor fueron puestos juntos. Como se puede ver, están en color rosa. Además, se agregó una estructura de metal en acero inoxidable en color gris. En color morado se puede ver la caja de control. Mientras que en color verde se puede ver la estructura que sostiene el reactor. El color azul significa una placa en el olor que sostendrá los instrumentales. Mientras que la capa amarilla será un cajón. A continuación se muestra el reactor finalmente construido. Como se puede ver, en la parte superior se encuentra la caja de control, así como la bomba con la jeringa, que se conecta al reactor que ya tiene tanto la pera de decantación como el reactor mismo, los condensadores instalados. Todo está conectado mediante tuberías resistentes a la corrupción y al metanol. Los condensadores están conectados a un chiller que los alimenta con agua fría. Para asegurar un perfecto funcionamiento del reactor, se tuvieron que hacer unas pequeñas modificaciones después de varios intentos. El conductímetro fue cambiado a la parte superior. También la bomba de recirculación y la bomba de metanol fueron cambias de lugar. Esto con el fin de lograr una mezcla más uniforme. También se había instalado un termopar extra que al final tuvo que ser removido debido a que se tapaba porque la grasa se solidificaba, ya que no tenía una chaqueta que mantuviera la temperatura en esa zona. En la parte inferior se puede ver el gato que sostiene la base del reactor, lo cual sella perfectamente para que no haya fugas. Igualmente, la base del reactor cuenta con una repisa en la cual estaría situado un cajón, el cual no ha sido comprado, debido a que no es necesario por el momento. Por último, en la parte inferior se puede ver las ruedas que permiten el movimiento del reactor para ser situado en cualquier otra parte del laboratorio. Finalmente, se tienen las conclusiones. La primera conclusión que se tiene es que se identificó un sistema de procesos de transformación del área industrial, con lo que se diseñó y construyó un reactor de lecho empacado con recirculación, para la producción de biodiesel a partir de grasas de desecho. También, se estudió el proceso de esterificación de aceites y grasas de desecho en un reactor continuo de lecho empacado con una recirculación, donde se determina un porcentaje de 46.6% de ácidos grasos libres en la muestra de grasa, significando así que la materia prima cuenta con la calidad necesaria para ser procesada y obtener biodiesel como producto. También, se dimensiona el reactor a escala laboratorio, calculando la relación diámetro-altura para un diámetro nominal de 2.5 cm, dando como resultado una longitud de 67.5 cm y un diámetro total, incluyendo la chaqueta de calentamiento de 0.41 m. Continuando con las conclusiones, el instrumental se seleccionó del laboratorio de control para cumplir tanto con los flujos de recirculación necesarios para llevar a cabo la reacción en el reactor, como para resistir la corrosión y la alta temperatura a la que se manejaban las materias primas. Debido a que se contaba con el instrumental, el costo total del reactor terminado no sobrepasó el presupuesto disponible. Así también, la proyección isométrica del reactor se elaboró en base al análisis del área donde tendría que instalarse, mediante el uso de un programa de dibujo 3D. En los bocetos iniciales del reactor se buscó la optimización de espacios, así como un diseño ergonómico para la operación del mismo. Se realizaron diferentes versiones en donde se identificaron oportunidades de mejora, con lo que fue posible llegar a obtener el plano de construcción con las especificaciones detalladas para ser maquilado. Como pasos finales, se adquirieron como instrumental extra un gabinete en el cual se montaron los controladores. También se mandó a maquilar el reactor a una compañía especializada en el moldeo de vidrio templado. Además, la base de acero inoxidable del reactor se mandó a construir de acuerdo a las especificaciones de una compañía local especializada en la maquilación de productos industriales. El instrumental extra, como las mangueras, soportes, láminas de nylon y conexiones, se cotizaron y compraron mediante proveedores en línea. Finalmente, se construyó e instaló el reactor dentro del laboratorio de control de procesos durante un periodo de 7 meses, de junio a diciembre de 2018. Actualmente, es utilizado para la realización de experimentos de posgrado dentro de las instalaciones de QSEIM. Debido a que nuestro proyecto es de diseño, se tiene un tutorial de uso del reactor de lecho empacado con recirculación. Primeramente, antes de arrancar el reactor, es necesario checar las materias primas. En este caso, se necesitan metanol y grasa. Entonces, la grasa se pone en un recipiente y se calienta hasta obtener una temperatura mayor a 60 grados centígrados. El volumen de grasa requerido es aproximadamente de 150 mililitros. Una vez líquida la grasa, se procede a tomar metanol. Este puede obtenerse del envase azul que se encuentra en QSEIM. Es necesario un volumen de aproximadamente 100 mililitros. El siguiente paso es conectar y encender el enfriador de agua que suministrará con el fluido refrigerante a ambos condensadores. Una vez encendido, el sistema de enfriamiento nos ayudará a reducir la pérdida de metanol del sistema por evaporación. Su punto de ebullición es de 64 grados centígrados y por ello este paso es imprescindible. Luego de haber cargado el reactor con la resina de intercambio iónico, se ajusta la altura del gato hidráulico al ras de la base del reactor para garantizar un buen sello durante el proceso y evitar que el hinchamiento de la resina bote la tapa. Llega el momento de prender el reactor. Y el panel de control se enciende cuando se abre el switch. Después debe conectarse a la corriente la bomba que se encargará de suministrar el fluido calentante a la chaqueta del reactor. Se enciende su interruptor en el panel de control, con lo que también se activa el controlador PID que nos ayudará a mantener la temperatura del sistema a 57 grados centígrados encendiendo y apagando una resistencia eléctrica. Así, el fluido calentante comienza a llenar la chaqueta mientras alcanza la temperatura de operación para evitar atascos dentro del reactor por grasa solidificada. Continuamos con la bomba que alimentará la grasa al reactor. El primer paso es retraer el émbolo para poder colocar la jeringa con grasa en su lugar. Es muy sencillo ya que solo consiste en presionar dos botones y la bomba hace automáticamente el trabajo. Después de eso, debe ajustarse la velocidad de alimentación de grasa a 0.35 ml por minuto. Ahora es turno de configurar la bomba que alimentará el metanol. Se configura girando la manecilla hasta llegar al valor deseado de 30 ml por hora. Esta bomba funciona con un temporizador con el que se puede decidir el tiempo de funcionamiento deseado. Es conveniente estar al pendiente del recipiente del metanol para evitar que se termine y que la bomba empiece a succionar aire y dañarse. Y por último, encendemos la bomba peristáltica de recirculación a máxima velocidad. En este punto es importante no dejar de alimentar metanol para que la resina esté bien húmeda al momento de cargar la grasa. Con la bomba de recirculación funcionando, la bomba de metanol andando, la chaqueta y condensadores listos, es la hora de cargar la jeringa para comenzar con la etapa batch del proceso de esterificación. Para ello es necesario colocar un adaptador especial a la punta de la jeringa, con el cual pueden realizarse de manera muy sencilla las conexiones de las mangueras. La jeringa debe cargarse manualmente con aproximadamente 60 ml de grasa la primera vez. Una vez que se carga la jeringa, debe colocarse en su lugar sobre la bomba con mucha precaución. Se ajusta la pinza que sostendrá la jeringa durante el proceso y como medida de seguridad extra, se decidió amarrarla con un hilo pequeño. Se coloca una manguera a la conexión rápida de la punta de la jeringa y esa misma manguera pasa directamente al reactor. El proceso para recargar la jeringa con más grasa también es muy sencillo. Simplemente se desconecta la manguera del reactor. Se coloca en el recipiente donde extraer más grasa y se le indica la bomba que retraiga el émbolo. Ella sola se encargará de realizar el trabajo. Cuando la bomba deja de succionar, se reconecta nuevamente al reactor y el proceso continúa como si nada hubiera pasado. Al inicio, cuando la grasa recién ingresa al sistema, es posible que se presenten atascos dentro del reactor debidos a la falta de homogeneización. Este problema puede solucionarse fácilmente revirtiendo el flujo de la bomba de recirculación. Con ello, la resina sube y baja realizando la función de un agitador. Esta operación puede repetirse varias veces hasta desatascar la grasa y lograr un flujo uniforme dentro del sistema. Continuando con el proceso en continuo, es tiempo de encender la chaqueta que mantendrá la grasa en estado líquido. Para evitar atascos, es necesario intercalar la chaqueta entre la jeringa y la manguera que conecta al reactor. Los flujos de metanol, grasa y recirculación permanecen en la misma configuración durante la operación en continuo. Se hace la última conexión con manguera desde el reactor a la pera de decantación, en donde obtendremos nuestro producto final, que es la fase oleosa. Una vez transcurrido el tiempo y habiendo finalizado la reacción de esterificación, el proceso de apagado de los equipos es el inverso al descrito hasta ahora. Y finalmente, el último paso en el proceso es el lavado de todos los equipos utilizados durante la reacción. Con esto, se termina el tutorial de funcionamiento del reactor, así como también la presentación del proyecto modular 4. Gracias por su atención.